El espacio público es de todos los que habitamos la Miguel Hidalgo y principalmente de quienes lo harán en los próximos años. Nuestra responsabilidad es protegerlo y lo estamos haciendo, rescatando espacios, fomentando energías renovables y promoviendo el programa de reforestación. El compromiso es con el medio ambiente, con la protección de áreas verdes y el patrimonio cultural y arquitectónico de la Miguel Hidalgo. Pero sobre todo, el compromiso de corazón es con nuestros hijos.